Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Y esta semana que te va a deparar para ti mi querido Aries Aries el primero del Zodíaco ¡Ay carambas! Veo tepocatas y víboras rastreras Puede haber una traición familiar El enemigo está muy de cerca Y no te puedes descuidar Cuidado porque puedes estar durmiendo con el enemigo Cuidado con tus menciones, con lo que quieras lograr En esta semana tienes que estar muy precavido Y muy alerta para que no te pongan un tropiezo ¡Aries!